Música Mensaje del Arcángel Gabriel y decreto diario Más decreto para la prosperidad y abundancia El mensaje de hoy lo trae nuevamente el Arcángel Gabriel y te dice Camina en la luz y nunca temas que el rayo de luz de la verdad incida plenamente sobre ti Cuando no tienes nada que ocultar, nada de lo que avergonzarte Eres tan libre como un niño pequeño sin inhibiciones Que es capaz de expresarse con auténtico gozo Él siempre está radiante de contento Y esa alegría es contagiosa, llegando a todos los que entran en contacto con él El júbilo no puede esconderse ni contenerse Se manifiesta en cientos de formas Con una mirada, con una palabra, con una expresión La alegría atrae a la gente La alegría atrae a las almas hacia sí como un imán al hierro Mientras que la tristeza y la negatividad la repelen Cuando sabes que estás haciendo lo que debes hacer Y que estás en el lugar justo Y rabias alegría y libertad Todo fluye sin fricciones y encaja en su sitio justo De esta manera atraes lo mejor hacia ti No puedes evitar hacerlo Porque cada cosa atrae a su igual Solo ama Decreto de transmutación de una situación difícil Canalizado también para ti Yo soy la llama violeta del arcángel Zadkiel Transmutando, transmutando, transmutando Todos los errores cometidos por mí Envuelvo esta situación en la llama violeta purificadora Para que esta situación se manifieste en perfecta armonía universal Gracias amado Zadkiel Este decreto deberéis realizarlo durante 21 días Decreto para la prosperidad y abundancia Espíritu infinito y divino Despeja el camino que traerá hacia mí la abundancia y riqueza Para que todo lo que me corresponde por derecho divino Aparezca en el acto con todos sus detalles Gracias padre Decreto para la salud perfecta Yo soy, yo soy, yo soy la salud perfecta Manifestándose en todo mi cuerpo Aquí, ahora y eternamente Todas mis células, órganos interiores y exteriores Funcionan en perfecta armonía de la luz divina Al frente de esta salud como siempre Jesucristo Como cada día, abrazos de luz a tu alma Y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos Y ya sabes, si te gustan mis mensajes Te invito a que te suscribas a mi canal de Youtube Gracias, hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!